Ay, joven, me está poniendo nervioso, como que le está saliendo toda la pierna. ¿Cómo se dice espejo en japonés? ¡Ay, estoy! ¡Me he helado! ¡Hago maldades de los chingeres queriendo! ¡Eh, pa' ser derasiado! ¡Ataca, Maydi! Papá, ¿qué me vas a regalar para Navidades? ¿Ves el iPhone 6 blanco, a qué? Sí, gracias, papá. Tu sopo, dé ese coloso en los calcetines. Mi amor, me voy a volver al bebé y ya es mi turno de cuidarlo. Está bien, pero espera que llores. ¡Ah, verla! El trabajo difícil. ¡No! ¡Es que no lo encuentro! Ya no te mandé nada, es que tuve un problema en mi casa, pero si quieres puedes quitar mi nombre. Ah, sí lo vas a quitar. Bueno, entonces yo hablo con el maestro. ¡Cuida! Pepe, te llamo Pepita, diré que estoy ocupado, Pepita le esta cagando, que tal tu operacion del oido, si, febrero, no sabes donde deje el aparato este, para que le piques el aparato este, mi amor me encanta tu amigo, en las noches es mas amigable, yo no, hablas de Juan, sabes que hacer, que esta con eso, lama todo, tranquilo tranquilo, tranquilo tranquilo tranquilo, pues no nos veíamos desde el colegio, estas muy cambiada, que calor hace, me cago en mi put*** madre, venga va, selfie, que selfie ni pollo a ser mano, no vale, vale, no vale, no, perdón, 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 perdón. Yo puedo Pero es mentira La caca no quiere salir Yo no soy celosa Y si quieres Podrías preguntarle A las amigas de mi novio Claro Si estuvieran vivas Ay yo no puedo ma Pues ahora te lo tragas A ver por donde chingados Te lo metes Porque estaba chingando Que querías comida chingada Y costó 100 pesos Trágate ¿Y el sueldo cuánto es? Mil euros ¿Y en bruto? Mil euros Hostia puta Ay Verga Fíjate que me traje el forro Y no el teléfono Pero tampoco tomo papel Entonces Prefiero tu voz Prefiero tu voz Quiero escuchar tu voz Oye o sea es que la noche Estoy súper enojada Con mis papás Porque o sea Me dieron el iPhone 5 Cuando yo quería el 6 O sea que poca madre No amiga te lo juro Que ya no me importa Entonces porque hablas De eso 24-7 Porque pues te tengo que explicar Que es lo que tanto no me importa Que nervios amiguito Vamos a entrar en un entro Yo sí Vamos Cosas que no soporto Uno ¿Qué decir de mí? Bueno pues que soy muy amigo De mis amigos Y yo vecino de mis vecinos In vez Mi amor apúrate Que ya llegué Y vengo con ganas Güey ya estoy harto Hay un tipo que no deja Hablar de mí A mis espaldas A Yeddy le encantan los dulces A Yeddy le... Al final ¿Qué pasó con la novia? La dejé con dos huevos I hope that someone Would take me 4 de 15 ¿Todo bien? Mi casa dando Fabricio Desvuelveme mis caballos Nunca ¿Dónde está mi yegua Sogando cabrón? Mamame El veico Y soy de loco En el dos Mato a los dos Sin decir Sin tirar Bobby ¿Qué? ¡Ay! Bobby ¿Qué? ¡Ay! Bobby Bobby ¡Ay que del carajo! Mira que cosita Mira que cosita ¿Qué vas a estar embarazada? Joder ¿Pero tú te has visto? Si la naturaleza es sabia Tú nunca podrás reproducirte Hijo ahorita vengo Por favor te quedas en la cama Ocupas un chingo de trastes No los laves Me haces un chingo de desmadre Buenas Es aquí el club de los hombres invisibles Vaya creo que me he equivocado Que es broma coño Pasa ¡Amá! ¡Dime! ¿Te has hecho que llena el ordenador de virus? No sé pero he ganado cuatro aipas Y un viaje a Miami Really nigga ¿Pero te presta tu baño por favor? Si pero me lo regresas Me gusta No salí Me gusta No salí lindo No salí La subí ¿Qué pedo? ¿Dónde está el otro calcetín? ¿Para dónde joven? Si por cada vez que digo que el lunes voy a empezar la dieta Me darían un peso Sería millonaria ¿Sabes lo? Otro día mi madre se cayó del techo Y ahora está en el cielo Diablo pues rebota con cojones Venga Nerata Demuéstrame de qué pasta estás hecha ¿Espaguetis a la carbonara? Escucha hijo Hay dos cosas sobre la vida importantes La primera no abusar de las drogas Y la segunda Papi papi escucha escucha Dile hijo Te amo Ah que bonito Que bonito Yo te vuelvo a ver con esta chingaderita y te la meto por el culo cabrón ¿Qué? ¿Te me vas a meter de gafo? Ay chama Bojo el vidrio No vale relajado Relajado No no mira Yo me echo para atrás Tranquilo Tranquilo Oye tienes algo ahí No no Que es en toda la cara Vamos Fea Me voy a la palabra mío Independencia bueno Nuestro bendito Juárez ¿No? Ay que bruto Por calicero Hermano Si usted quiere tener gafo tiene que tener plata Que si para el cine Que si la rombita Que si el motel ¿Por qué no ma? Pues porque no Pero dame una razón Pues porque no quiero Que porque estoy solo Te explico O tiene novia O es lesbiana O me ve como un amigo O estudia lejos Y si le gusta es muy probable que a mi no me guste ¿Modo avión que es eso? No mames No No mames No mames Ey disculpe Los tendré en número 10 No pero los tengo en 8 Ah si Ah pues déjame corto los pinches dedos Vieja pende Ey Ay disculpame No voy a ver un date Queridos profesores Es el fin del semestre No el fin del mundo So pueden cogerlo con calma Con los trabajos ¿Quieres? Mi amor no se te antoja Quedarte acostada todo el día Comiendo y viendo películas Si mi amor Bueno pues ahí te quedas Ya me voy a empedar con mis amigos A continuación mi compañero Les va a hablar de las plantas Si yo hice todo Bueno las Facebook, Instagram, Twitter Y todo se conectado Seguro ya tiene a otro No puede ser Levanten la mano Quien sabe que es un archipiélago Un animal Profe yo Dime Ari Un animal Incorrecto Ay de la que me salvé Brother me tira a tu hermana ¿Qué dices? No que estoy bromeando Pero si me tira a tu mamá Bro que clase de hambre Claro hay pregunta que si quieres comer Se acabó Se separan Puedes coger si quieres Y mi papá me regaló un carro nuevo Y de repente me agarre como cinco culos más Ey, 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 ey Shh No me importa ¿Cuál es su comida favorita? Eh, de todo porque soy una puta gorda Y me gusta comer Cabrón Pero que Yo, yo Mamá espero que haya una explicación muy seria Para estas toallitas Y de princesas En serio Yo creo que te dejé bien claro Que quería las de Pocoyo Cuando la persona que te gusta Cuenta un chiste malísimo Pero tú así de Rufa, si yo no fui Si no soy el estúpido imbécil Te voy a reportar Bueno, perdón Prende a pedir disculpas Prende Me cago en la leche Te voy a matar hijo de la gran puta Sigue, sigue, sí Mete el guía, mete el guía Ya, ya, ya Ahí Perfecto Yo, y esta mierda ¿Quién se la compra? ¿Algún perturbado? ¿Y le gusta o qué? ¡Qué guapa! ¡Ay, folla! Me encantas Me también muero por ti Y él también me muero por ti Mierda ¿Pues por qué te rasuras? Para estar más guapo, mi niño Y tarda mucho para hacer efecto Te ves hermosa ¡Ay, claro que no! ¿Qué te pasa? ¿Es en serio? ¡Te estoy diciendo que no! ¡No, no, no! Mira Eso no es nada Oliver Atom Llegas tarde al entrenamiento Dos vueltas al campo ¡No! Mamita chula ¿Qué pasó, Montserrat? No No tendrás ¡El dinero, el dinero, el dinero, el dinero! ¿Qué ganas tengo de que vengas, tío? ¿Qué te voy a poner contra la pared? ¿Te la voy a meter? ¡Tío! Ya Ya cállate No, no tire las cosas X, ya lo supere Ahí viene con su nueva novia Venga, va ¡Vamos! ¿Y qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te crees? ¿Que no me he dicho? ¡Me estás llamando guarras! Ya Jaira, ve por tortillas, por favor ¡Ay, Amán! ¡No! Si para que le gane un favor a uno hay que arrodillarse Pero no fueron tus amigos Bueno ¡Pásame, Anita! ¡Suegrita! ¡Pásame, Anita, hijo de tu puta madre! ¿Anita no está? ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¿Es culpa, tiene néxtasis? Sí Ay, no quiero matar En África los nines te mueren de hambre Así que te lo tomen jajón Terminé ¿Quieres ser mi chava? ¡Claro! Que no ¡No! ¡Pobre estúpido! Oye, güey, ahí viene la niña que te gusta Sí, güey, que ya la superé Me dijo que le gustaba Como cuando estás en el baño de una casa ajena No hay papel ¡No hay papel! Hijo, ¿qué haces dándole vueltas a la guitarra? Jugar al Guitar Hero ¿Qué hemos hecho mal? Doctor, pasó algo muy raro Soñé que los tostadores empezaban a dominar el mundo ¡Ah! Masaje en el pecho, cuello, espalda y pies ¡Pero ya te dije con la chingada que te pongas suelta el chingado! ¿Dónde carajo está mi abuela, güey? ¡Abuela! ¿Y qué haces en tu tiempo libre ahora que ya no tienes novia? Salgo un momento, ¿vale? Ten cuidado y anda con ojo Sí, sí, tranquilo, se ha quedado con él Saludo a las autoridades titulares de los poderes ejecutivo Perdón, de judicial Se me olvidó hablarle a Pepe y es tardísimo No, demonios Pero yo creo que mejor mañana en la mañana ¿Te puedes callar? Ok, perdón Lo cuidas, hijo de tu puta madre Más tarde Que tengo las pestañas bonitas Gracias, yo también te amo Y sí, sí, quiero casarme contigo ¿Qué haces, güey? Viendo un video de Michael Jackson ¿Qué asco, güey? ¿No te gusta Michael Jackson? No ¿Cómo vergas no te gusta Michael Jackson? Hay dos palabras que he querido decirte desde hace tiempo Ajá Té Go, hambre Decirle Decirle Si le dan permiso a salir Y a veces nos le dan permiso, ¿no? Dios santa, este año me porté ¿Me regalas una coca, por favor? Se la vendo, joven Hijo, limpia tu cuarto ¿Vas a hacer un picnic en mi cuarto o qué chingados? O sea, no es que no quiera que salgas Lo que pasa es que Acapulco es peligrosísimo O sea, para nada son celos O sea, le quema Pone al de laco Ya está bien ¡Puerte a ti! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, papá. Tus sopos de ese colo son los calcetines. Mi amor, daba el bebé y admití tu no de cuidarlo. Está bien, pero espera que llores. A ver, la hay trabajo difícil. No, es que no lo encuentro. Ya no te mandé nada, es que tuve un problema en mi casa, pero si quieres puedes quitar mi nombre. Ah, si lo vas a quitar. Bueno, entonces yo hablo con el maestro. ¡Cuida! Pepe, te llamo Pepita. Dile que estoy ocupado. Pepita le está cagando. ¿Qué tal tu operación del oído? Sí. Eh, febrero. No sabes dónde dejé el aparato este, el pa' que le piques el aparato este. Mi amor, me encanta tu amigo. En la noche es más amigable. Eww, no, hablabas de Juan. Sabes qué hacer. Cuenta con eso. ¡Dame todo! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pues no nos veíamos desde el colegio, ¿no? Estás muy cambiada, mierda. Qué calor hace. Me cago en mi puta madre. Venga, va. Selfie. ¿Qué selfie ni pollas, hermano? Vale, vale, vale. Dicen que si tú puedes, yo puedo. ¡Pero es mentira! Mi caca no quiere salir. Yo no soy celosa. Y si quieres, ¿podrías preguntarle a las amigas de mi novio? Claro, si estuvieran vivas. Ay, yo no puedo, ma. Pues ahora te lo tragas. A ver, ¿por dónde chingados te lo metes? Porque estabas chingando que querías comida chingada y costó 100 pesos. Trágate. ¿Y el sueldo cuánto es? ¿Mil euros? ¿Y en bruto? ¡Mil euros, hostia puta! Ay, verga. Fíjate que me traje el forro y no el teléfono. Pero tampoco tomo un papel, entonces... Oye, o sea, es que la noche estoy súper enojada con mis papás porque, o sea, me dieron el iPhone 5 cuando yo quería el 6. O sea, qué poca madre. No, amiga, te lo juro que ya no me importa. Entonces, ¿por qué hablas de eso 24-7? Porque, pues, te tengo que explicar qué es lo que tanto no me importa. Qué nervios, amiguito. Vamos a entrar en un entro. Cosas que no soporto, uno. ¿Qué decir de mí? Bueno, pues, que soy muy amigo de mis amigos. Y yo vecino de mis vecinos, in vez. Mi amor, apúrate que ya llegué y vengo con ganas. Güey, ya estoy harto. Hay un tipo que no deja hablar de mí a mis espaldas. A Yeddy le encantan los dulces. Al final, ¿qué pasó con la novia? La dejé con dos huevos. Cuatro de 15. ¿Estamos bien? Mi casa dando. Fabricio, devuélveme a mis caballos. Nunca. ¿Dónde está mi yegua, su gato, cabrón? Mamá me, el veicao. ¿Papi? ¿Qué? ¡Papi! ¿Qué? ¡Aish! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay, qué mal carajo! Mira qué cosita. ¡Mira qué cosita! ¿Qué vas a estar embarazada, joder? ¿Pero tú te has visto? Si la naturaleza es sabia, tú nunca podrás reproducir. Hijo, ahorita vengo. Por favor, te quedas en la cama. Ocupas un chingo de trastes. No los laves. Me haces un chingo de desmadre. Buenas, ¿es aquí el club de los hombres invisibles? Vaya, creo que me he equivocado. ¿Qué es broma, coño? Pasa. Mamá, dime, ¿qué ha hecho que hay en el ordenador de Viru? No sé, pero he ganado cuatro iPad y un vieja a Miami. Really, nigga. Mira la cara. ¿Présto de tu baño, por favor? Sí, pero me lo regresas. Me gusta. No salí listo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡No salí listo! ¡La subí! ¿Qué pedo? ¿Dónde está el otro calcetín? ¿Para dónde, joven? Si por cada vez que digo que el lunes voy a empezar la dieta me darían un peso, sería millonaria. ¿Sabes lo otro día? Mi madre se cayó del techo y ahora está en el cielo. Diablo, pues rebota con cojones. Venga, Nerata, demuéstrame de qué pasta estás hecha. ¿Spaguetis a la carbonara? Escucha, hijo, hay dos cosas sobre la vida importantes. La primera, no abusar de las drogas. Sí, la segunda. Papi, papi, escucha, escucha. Dile, hijo. Te amo. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Yo te vuelvo a ver con esta chingaderita y te la meto por el culo, cabrón. ¿Qué? ¿Te me vas a meter? ¡Ya! ¡Ay, chamba, bajo el vidrio! No vale, relajado, relajado, paz. No, no, mira, yo me echo para atrás. Tranquilo, tranquilo. Oye, ¿tienes algo ahí? No, no, que es en toda la cara, vamos. ¡Fea! ¡Me voy a la palabra mío! Independencia, bueno, nuestro bendito Juárez, ¿no? ¡Ay, qué bruto por calicero! Hermano, si usted quiere tener jeo, tiene que tener plata. Que si para el cine, que si la rombita, que el motel. ¿Por qué no, ma? Pues, ¿por qué no? Pero dame una razón. Pues, ¿por qué no quiero? ¿Qué por qué estoy solo? Te explico. O tiene novia, o es lesbiana, me ve como un amigo, o estudia lejos. Y si le gusta, es muy probable que a mí no me guste ella. ¿Modo avión qué es eso? ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! Ey, disculpe, ¿los tendrá en número 10? No, pero lo tengo en 8. ¿Ah, sí? Ah, pues déjame corto los pinches dedos, vieja pende... ¡Ey! Ay, discúlpame, no, pero un date. ¡Vuelve que se te... ¡Aaah! Queridos profesores, es el fin del semestre, no el fin del mundo. So, pueden cogerlo con calma, con los trabajos. ¿Quieres? Mi amor, ¿no se te antoja quedarte acostada todo el día comiendo y viendo películas? Sí, mi amor. Bueno, pues ahí te quedas, ya me voy a empedar con mis amigos. A continuación, mi compañero les va a hablar de las plantas. Sí, yo hice todo. Bueno, las... Facebook, Instagram, Twitter y todo se conectado. Seguro ya tiene otro, no puede ser. ¿Está pronto de llegar? Levanten la mano, ¿quién sabe que es un archipiélago? Un animal. ¡Profe, yo! Dime, Ari. Un animal. Incorrecto. Ay, de la que me salvé. Brother, me tiré a tu hermana. ¿Qué? ¿Qué dices? No, que estoy bromeando. Pero sí me tiré a tu mamá. Bro, qué clase de hambre. Claro, a mí me pregunta que si quieres comer. ¡Se acabó! ¡Se sepana! ¡Stay with me! ¡Baby, come back! Puedes coger si quieres. Really, me... Y mi papá me regaló un carro nuevo y de repente me agarra como cinco culo más. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Shh! No me importa. ¡Ah! ¡Oh, puta! ¿Cuál es su comida favorita? Eh, de todo porque soy una puta gorda y me gusta comer, cabrón. Pero qué... ¡Yo, yo! Mamá, espero que haya una explicación muy seria para estas toallitas. De princesas, en serio. Yo creo que te dejé bien claro que quería las de Pocoyo. Cuando la persona que te gusta cuenta un chiste malísimo, pero tú así de... Rufa, si yo no fui... ¡Si no soy el estúpido imbécil! ¡Te voy a recortar! Bueno, perdón. ¡Prende a pedir disculpas, prende! ¡Me cago en la leche! ¡Te voy a matar, hijo de la gran puta! ¡Sigue, sigue, sigue, sí! ¡Mete el guía, mete el guía! ¡Ya, ya, ya! ¿Ahí? ¡Perfecto! ¡Y esta mierda, quién se la compra! ¿Algún perturbado? ¿Y le gusta o qué? ¡Qué guapa! ¡Ay, folla! ¡Me encantas! ¡Veta, me muero por ti! ¡Y él también me muero por ti! ¡Mierda! ¡Papá, ¿por qué te rasuras? ¡Para estar más guapo, mi niño! ¡Y tardas mucho para hacer efecto! ¡Te ves hermosa! ¡Ay, claro que no! ¿Qué te pasa? ¿Es en serio? ¡Te estoy diciendo que no! ¡No, no, no! Mira, eso no es nada. Oliver Atom, llegas tarde al entrenamiento. Dos vueltas al campo. ¡Noooo! ¡Mamita chula! ¿Qué pasó, Montserrat? No, no tendrás. ¡El dinero, el dinero, el dinero, el dinero! ¡Qué ganas tengo de que vengas, tío! Es que te voy a poner contra la pared y te la voy a meter. ¡Tío! ¡Ya cállate! ¡No, no tiene las cosas! X, ya lo supere. Ahí viene con su nueva novia. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¿Y qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te crees? ¿Que no me he dicho? ¡Me estás llamando guarra! ¡Ya Jaira, ve por tortillas, por favor! ¡Ay, ama! ¡No! Sí, para que le hagas...